El final del turrón llegó, ¿dónde están las claves? Yo no sé, ¿hasta cuándo a escorbuto podrás escuchar? Pero sé, que si tú estás, tú estás ahí, podremos tocar Recuerdos que vienen a mi mente, antiguo espíritu del 77 Fiestas de colores y chupas con tachuelas, todos esos conciertos en las joyeras Son historias del fin de los ochenta, una manera de vivir Trótica la veras en las esquinas, luchando por su existir Son historias del fin de los ochenta, una manera de vivir Trótica la veras en las esquinas, luchando por su existir Las escaleras del rastro de castorro De todos los barrios nos solíamos reunir Todos esos vides salvajes y destructores El movimiento fuma por todo Madrid Son historias del fin de los ochenta, una manera de vivir Trótica la veras en las esquinas, luchando por su existir Son historias del fin de los ochenta, una manera de vivir Trótica la veras en las esquinas, luchando por su existir Son historias del fin de los ochenta, una manera de vivir